Bueno, ya estamos otra vez con J.Pelletero y con Sergi Canos Espero que os haya gustado el último vídeo que hemos grabado con ellos Os lo dejaré por aquí si no lo habéis visto Y vamos a grabar ahora un vídeo de 5 preguntas a cada uno Sobre la carrera o la vida del otro Para saber cuánto se conoce Yo creo que de un principio os mojéis y digáis quién de los dos creéis que va a ganar Tú quién crees que va a ganar ¿Quién crees que vas a ver más? Yo creo que voy a ganar J.Pelletero y J.Pelletero Os pregunto una a cada uno Y a ver al final quién gana ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo ¿Qué gol de J.Pelletero fue histórico y fue más importante de su vida? ¿De su vida? Sí Un gol que marcó que fue histórico Contra el Fulham en el último minuto Yo creo que fue el primer año en Brentford ¿No? Pero ese es muy bueno Pero también J.Pelletero ha marcado un gol histórico Casi te atrevería a decir que en el fútbol español Ah, vale, en el español No, no, yo no te he dicho ni en inglés En toda su carrera En toda su carrera Bueno, ya has dicho el del Fulham Yo creo que ya te la podemos dar Vale, pues J.Pelletero Ahí, no se equivoca mucho Porque es verdad que aquí en Inglaterra Ha marcado mucho Pero yo supongo que dirás el de la vez El gol que supuso el ascenso del Neiva a la Primera División Pero el del Fulham ¿Lo habéis visto? Sí, pero no es que es increíble Pero no es histórico Pero era contra el Fulham El rival El rival Tú, de los dos ¿Cuál crees que tiene más correcto? El de... Histórico Histórico el de Neiva Pero social el de Fulham Derby Londinense Bueno, vale Pero histórico Ya, vale, vale Venga ¿Contra quién debutó Aquí el amigo En la Premier League? Lo siento Tienes 19 equipos El Liverpool no Por eso digo Intentarlo lo puedes intentar Tuve que seguirlo o no? Bueno Es difícil Es difícil Yo creo que sí Bueno A ver No, esto es más... Ya, ya El... Southampton No ¿Certid? El West Brom En casa de West Brom Pues de momento Primera ronda Y ninguno de los dos ha acertado A ver Certidista me parece Me parece que la sabes ¿Cuántos goles lleva Jota esta temporada? 12 12 goles Lo sé Porque me lo repite cada día O sea que sí 12 goles yo creo Es correcto Correcto 12 goles Es muy fácil Pero en relación a la pregunta del otro vídeo De quién da antes el pase a la muerte Uno lleva 4 y el otro lleva 12 No sé si tiene relación eso No tiene, no 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 porque yo debería llevar más A ver Venga Un punto para Sergi Jota ¿Cuál fue el primer equipo profesional en el que debutó en el fútbol profesional? Eh... Sergi Es mi... El peor foro Correcto 1-1 Esto será muy dado No me lo hará muy difícil En 4-3 ¿Con qué crack mundial coincidió Jota cuando jugaba en los cadetes del Deportivo de la Gruña? ¡Buah! ¿En los cadetes? A ver, para empezar Primer error es tuyo Yo nunca jugué en el fútbol ¡Shh! ¡Aaah! ¡Qué cabrón! Jajajaja ¡Jajaja! ¡Iyo no había caído, tío! Tío, hostia tío Estará pensando Joder, no lo tendrías que haber hecho ¿Tú qué? No, yo... Yo... ¡Me lo había comido con patatas! Con patatas Esto no cuesta porque... Bueno, generalmente has fallado porque me tendrías que haber dicho que él no ha jugado nunca en el Deportivo de la Gruña Claro, yo creía... ¡Yos guau! Se me ha ido, se me ha ido Venga, ¿con qué categorías inferiores de España ha jugado Sergi? El primero no lo sé, el nombre de donde jugaba, de donde se... No, me refiero, o sea, ¿con qué categorías de la selección española? Ah, pues sub-19 seguro, sub-17, porque sub-18 no hay, ¿no? Sí, correcto. ¿No? No. ¿Cómo que no? Sub-15, sub-16, sub-17 y sub-19. Sub-15, sub-16, sub-19. ¿Por qué, eh? Son las... Sub-15 jugué un torneo en México, y las sub-16 eliminatorias. Estaba de vacaciones en México y... Eliminatorias para el sub-17. La ronda elite. Pero es sub-17. Ya, ya, ya. ¿Te la damos por buena? Sí, sí, sí. ¿Con qué equipos ha jugado J. Peleteiro en segunda división? ¿Algún minuto? ¿Con el Eibar? Sí. ¿Cómo te acuerdo de la del Deportivo de la Corneña? ¿Cómo te la has comido, eh? ¡Fua! Igual... Y con el Castilla, llegó a Debuto. Con el Castilla, igual. Segunda. ¿Esa es tu respuesta definitiva? Creo que sí. Castilla y Eibar. ¿Con el Real Madrid-Castilla? Sí, sí. Juta. A ver si me acuerdo yo. Celta. Ah, con el Celta. Castilla. Y Eibar. No ha faltado el Celta. Creía que el Celta estaba en primera. No ha faltado el Celta. Bueno. No te la podemos dar por la oportunidad, pero... Pero bueno. J. ¿Cómo se llama el restaurante de la familia de Sergi? ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo que...? No, no. Para, para. No sé. Ah, gracias. ¡Ah! Gracias. Bueno, gracias. Correcto. Bien, bien. ¿Has comido? Menos mal, menos mal. Menos mal. Venga, la última. Sergi. Ahora esto es un poco complicado, ¿eh? ¿Con qué semifinalistas de esta Champions, de la actual Champions, ha jugado Jota? Esto si la sabes, semifinalistas. O sea, jugadores que estén jugando ahora mismo a la semifinal de la Champions, Madrid, Atlético, Juve y Mónaco, ha coincido. Pero de jugadores. Sí, sí. Morata. ¿Sí? Casi, no sé. Morata, creo. Solo Morata. Sí. Jota. Nacho y Lucas, ¿no? Ah, con Morata, ¿no? Casemiro. Bueno, Casemiro. Y Fabinho. También. Salomónaco. ¿Eso era difícil, eh? Esa es muy difícil. Bueno, yo creía que Morata. Morata, sí. Bueno, pero con Morata poco, ¿no? Lo subía en el primer equipo, ¿no? Sí. Estaba arriba y bajaba a jugar. Esa era muy complicada. Esa ha aceptado, pero a menos. No lo sabía ni él. Era difícil en los brasileños. Se la habían olvidado. Y la última, Jota. La había dicho... Mira, le voy a decir la verdad. La había dicho a Sergi. Vamos a decirle una pregunta... Complicada de tu carrera. Pero como no me la has dicho... Ya, se me olvidó. Pues vamos a preguntarle otra cosa. Jota, ¿quién de los dos sabe más inglés? Hombre, no. Pero... Pero él sabe o dice como que sabe. No, no, no. Él... Yo lo intento. Él sabe hablar bien inglés. Me ha costado lo mío. Me ha costado lo mío, pero... Pero sí que sé. Habla bien, habla bien. ¿Y él qué tal? Él bien. Más... ¿El qué? Más de lo que yo me podía esperar. Cuando volviste de Eibar. No, no, no. Porque yo creía que cuando se fue de aquí... No, su inglés era... No tenía muy buen inglés. Pero volvió de Eibar y sabía más de cómo se fue. ¿Verdad, Eibar? No, pero para mí que se me... Con el tiempo, pues... Se me fue... Pero la verdad que me sorprendió cuando volví. Y lo vi hablando con los compañeros y tal. Y dije, hostia, Jota, tío. ¿Qué sabes? Bueno, fue muy bien. ¿De Euskera ahí en el Eibar, no? Cositas. Sergi, muchísimas gracias, Jota. Muchísimas gracias. Ha sido, de verdad, un placer que dos cracks, de verdad, como Sergi y Jota, nos hayan tenido la molestia de hacer estos vídeos con nosotros. Les deseamos lo mejor de las suertes al Brentford la próxima temporada, porque ahí ya se ha acabado. Suscribíos, dadle a like y esas cosas, y estad yendoos porque vamos a hablar muchos más vídeos aquí en Londres que os van a gustar. Hasta luego.